Música Música, 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 música Música, 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 música Todos a la pista porque va a empezar la música Música, 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 música Y con esa miradita que me das de medio lado tú me dejas mamacita Música, 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 Me tiene bloqueado, me pone nervioso, me pone a temblar, no sé lo que tiene, me tiene bloqueado, su amor no me encanta, vivo enamorado, no sé lo que tiene, me tiene bloqueado. ¿Qué será lo que quiere esa mujer? ¿Qué será lo que quiere esa mujer? Ay Dios mío, yo te pido que jamás tú te le lleves para poderme quedar con lo que esta mujer dice. ¿Qué será lo que quiere esa mujer? ¿Qué será lo que quiere esa mujer? Todo el mundo se pregunta y comenta por la calle que me ha hecho esa mujer que va implotando en el aire. ¿Qué será lo que quiere esa mujer? ¿Qué será lo que quiere esa mujer? Ay Dios mío, yo te pido que jamás tú te le lleves para poderme quedar con lo que esta mujer dice. ¿Qué será lo que quiere esa mujer? ¿Qué será lo que quiere esa mujer? Todo el mundo se pregunta y comenta por la calle que me ha hecho esa mujer que va implotando en el aire. ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¿Qué será lo que tiene esa mujer? ¿Qué será lo que tiene esa mujer? ¡Ay Dios mío, yo te pido que jamás tú te la lleves Para poderme quedar con lo que esa mujer tiene! ¡Gracias!